¿Cómo están, amigos de nuestro canal? Vamos a continuar con la serie de videos que hemos estado haciendo sobre la tesis universitaria. Este es nuestro segundo video. Esto responde a las consultas, inquietudes que tienen muchos tesistas, incluso a nivel de doctorado, sobre cómo hacer algunas, principalmente, evitar este tema quisquilloso, que es el plagio. Entonces, hoy en día vamos a hablar sobre el plagio, según algunas normativas vigentes. Entonces, normativa peruana, dice, ¿no? El artículo 219 del Código Penal, dice, puede ser sancionado con una pena privativa de libertad, no menos de cuatro años, ni mayor de ocho años, a ello se suma la imposición de 90 a 180 días públicos. Entonces, está por demás claro que si se incurre en plagio, entonces puedes tener una pena punitiva, es decir, cárcel, ¿no?, de cuatro a ocho años. El problema es que a partir, bueno, no está bien que te den un día de cárcel, ¿no? Eso queda en tus antecedentes, aunque después también, si cumples condena, se puede borrar, etcétera. Pero hay que evitarse, ¿no?, hay que evitarse de caer, este, de repente, por desconocimiento, ¿no? Que ya varias figuras políticas han caído en este problema, ¿no?, de repente por desconocimiento, etcétera, porque principalmente se da en el marco teórico, ¿no?, en el marco conceptual, estos problemas, ¿no? Y así fuera, digamos, todo el procedimiento de la tesis sería mucho peor, ¿no? Pero, bueno, ¿no?, entonces hay que saber citar, ¿no? O sea, el error, este, por desconocimiento ocurre cuando, este, no sabe citar, entonces ahí, ¿no?, sin intención puedes caer en este problema del plagio, ¿no? Aunque cuando buscas en tu urnitín, ¿no?, este, lo que habíamos visto en el anterior video, de lo que es, de lo que es, ¿cómo se llama?, ¿no?, ¿no?, sobre un antiplagio, principalmente dice la similitud que existe, ¿no?, ya, entonces, ese es el problema, ¿no?, pero si es que fuera tan grave, ¿no?, pese a tantas recomendaciones, tantos antecedentes, si la cosa sería tan grave, si por encima de cinco años es prisión efectiva, demandan, pues, efectiva, pues, ¿no?, o sea, te internan en un penal, pero si fuera por debajo de cinco años, eso sería, este, ¿no?, este, suspendida, no sé qué tipo, eso tendría que aclarar a un abogado, ¿no?, ¿no?, ya, entonces, este, con algunas comparecencias, firmar cuadernos, no sé qué hay en el Poder Judicial, entonces, la pena por plagio aplica a todo aquel que copia o reproduzca textualmente una obra, una parte de ella, un capítulo, sección, párrafos, ¿no?, o algunas líneas incluso, ¿no?, y la difunda como propia, es decir, si tú no haces la adecuada, la adecuada, esta, referencia de dónde estás copiando literalmente, textualmente, como dice ahí, entonces ya estás cayendo en delito, ¿no?, asimismo, si considera plagio, si se trata de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, ¿no?, ya, entonces, hay que saber si está, ¿no?, casos, ¿no?, por ejemplo, aquí, ahí, no, ya, pues, no, bastantes, en Perú existe bastantes, este, bastantes, no, políticos que han, que han incurrido en este problema, ¿no?, ¿no?, entonces, principalmente, pero lo que noto es que principalmente se hace en el marco teórico, ¿no?, en el marco conceptual, ¿no?, pero igual, pues, ¿no?, o sea, como han visto, es considerado, este, penado, ¿no?, entonces, por ejemplo, dice, fue, ha sido señalado de haber copiado en su tesis doctoral fragmentos de diversos autores sin que estos hayan sido mencionados en la bibliografía, ¿no?, o sea, no vamos a, no vamos a dar nombres porque como está tan convulsionado el Perú estos días, este, la gente está un poco susceptible, ¿no?, pues, normatividad boliviana, por ejemplo, el Código Penal, en sus artículos 270, 272, castiga las conductas de forma intencionada y para obtener un beneficio atenta contra este derecho, como es el plagio, quien comete este delito puede ser condenado a prisión de seis meses a cuatro años, dependiendo de la gravedad, sí, en algunos casos dependiendo de la gravedad, ¿no?, bueno, no desconozco si esto es, pues, prisión suspendida, ¿no?, o prisión efectiva, a partir de cuando es prisión efectiva en Bolivia, ¿no?, pero bueno, no es, es claro, ¿no?, o sea, lo más escandaloso sería que agarres una tesis o un libro y le cambies la tapa y le pongas un nombre, ¿no?, pero reiteramos que con el solo hecho de que, ¿no?, coloques una línea, unas líneas y no pongas la referencia, entonces ahí tenemos problemas, ¿no?, bien, entonces, clarísimo, ¿no?, entonces, ¿cómo citar?, vamos a hacer en posteriores videos, vamos a hacer, este, algunos, algunos ejemplos más, más fuertes, pero por ejemplo, ya, este, ¿no?, vamos a ampliar con otros solos, etc., ¿no?, entonces, aquí he estado revisando, entonces, por ejemplo, tengo este libro de investigación de operaciones, Hamdi Ataja, Universidad de Arkansas, Fayette Peele, ¿no?, etc., ¿ya?, entonces, ese, ese, ese texto lo he copiado aquí, ¿no?, desde el mismo libro, ¿no?, desde el mismo libro, y a ver, vamos a, vamos a copiarlo, ¿ya?, pues, digamos, ¿no?, aquí ya está copiado, ¿no?, entonces, principalmente en el marco conceptual, ¿no?, conceptual, en el marco conceptual, podríamos, podríamos colocar así, ¿no?, investigación de operaciones, ¿no?, yo qué sé, ¿no?, que puede ser, este, el marco de capítulo 4, por ejemplo, ¿no?, caray, 4, ¿no?, entonces, ya, ¿cuándo definir eso?, vamos a ver, ¿no?, entonces, 4.1 sería, este, investigación de operaciones, ¿no?, entonces, así, entonces, hasta aquí, si yo dejo así, nada más, entonces, repito que esto estoy copiando de aquí, del mismo libro, ¿no?, si lo dejo así, ya, pues, soy, estoy, estaría cometiendo un éxito, ¿no?, entonces, ¿qué vamos a hacer?, esto hay que colocarlo entre comillas, ¿ya?, ahora, 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 en el Word, se puede manejar, sí, hay, hay látex, etc., ya vamos a ver posteriormente eso, entonces, por ejemplo, miren, en referencias, aquí arriba, tienes el estilo, ¿no?, varios estilos, ahí, vamos a dejarlo en APA, Vancouver, hay, no hay Vancouver, hay forma de instalarlo, ¿no?, se puede instalar, ¿no?, en otros videos vamos a ver eso, ¿no?, y vamos a administrar fuentes, ¿ya?, aquí, ¿no?, referencias, administrar fuentes, aquí, ¿ya?, y vamos a colocar aquí nuevo, ¿qué cosa es un libro?, ¿no?, ya miren, autor, dice, ¿no?, ejemplo, Noriega, Fabricio, ¿no?, entonces, los apellidos, coma nombres, ¿dónde está?, apellidos, coma nombres, eso lo tengo aquí, no menos el nombre, ¿no?, a ver, ¿dónde estás, joven?, aquí es Hamdi Ataja, ¿no?, Hamdi Ataja, sí, pues, yo, una de mis líneas de investigación es el, es el, ¿cómo se llama?, investigación de operaciones, optimización, utilizando algoritmos genéticos, ¿no?, etc., ¿ya?, entonces, aquí, por ejemplo, autor, Kantaja Hamdi Ataja, ¿no?, ¿cierto?, ya, el título lo tengo aquí, ¿no?, investigación de operaciones, año es 2012, el Estado de México, la ciudad, ¿no?, y editorial, aquí está, ¿no?, editorial, Pearson, Pearson, ¿no?, educación de México, aceptable, ¿no?, ya está, pues, aquí es, aquí a la izquierda pueden observar que tenemos una serie de autores de los diferentes documentos que he estado haciendo, ¿no?, ya, entonces, aquí acabamos de añadir, ¿no?, en nuevo, repito, ¿no?, y aquí colocas los datos y se coloca aquí nuestro, nuestra, nuestra, eh, una de las referencias que estamos, ¿no?, que estamos ingresando para nuestra tesis, ¿no?, y ahora, ¿qué sucede, ¿no?, entonces, he colocado, entonces, en el marco conceptual solamente se define, ¿no?, se definen los conceptos que estamos utilizando en la tesis, ¿no?, ya, entonces, ¿qué pasa?, ¿no?, para no incurrir en una, en una mala, mala práctica, entonces, vamos a, vamos a hacer más grata, ¿ya?, aquí ya habíamos colocado y aquí ponemos insertar cita, aquí está, en estilo APA, ¿no?, listo, entonces, el Word ya está administrando nuestras referencias, ya, entonces, dependiendo, ¿no?, del, de cómo se le llama, del marco teórico, ¿no?, marco teórico, ¿no?, entonces, puede ser, eh, ya, entonces, así, ¿no?, cuando hacemos una copia textual o literal, entonces, ponemos la referencia y listo, ¿no?, también podemos hacer lo siguiente, parafraseo, ¿no?, un ejemplo de parafraseo, a ver, dice, ¿no?, las primeras, ¿no?, de entre, entre los más reconocidos autores de, eh, del, del área, vamos a colocar, ¿no?, del área de investigación, aquí sería, pues, ¿no?, 5.1, 5.1, eh, investigación de operaciones, ¿no?, de operaciones, ¿no?, investigación de operaciones, ¿no?, se coloca, no se coloca, no, no se coloca, no, no se coloca, no, entre los más reconocidos autores tenemos o podemos mencionar a, eh, Taja, ¿no?, No era su nombre exacto, o Hamdi Taj, ¿no? A Hamdi, Hamdi Taj, ¿no? ¿Quién menciona, no? Vamos a parafrasear todo ese texto que está aquí arriba, ¿no? Ya lo vamos a colocar en negrita. Vamos a hacer un parafraseo, ¿no? ¿Quién menciona, no? Menciona, ¿quién acerca? Vamos a ponerlo, ¿no? ¿Quién acerca de los orígenes? De la I.O., la vamos a poner, ¿no? Investigación de operaciones. Se iniciaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando un equipo de científicos comenzó a tomar decisiones con respecto a la mejor utilización del material médico. Ya dice, ¿no? Puesto que se requería, ¿no? Se requería, puesto que se requería, puesto que se requería de mejores técnicas para administrar el material de guerra, ¿no? Vamos a ponerlo. Al terminar de la guerra, las ideas formuladas en operaciones, ¿no? Se adaptaron mejor a la eficiencia y productividad en el sector civil, ¿no? Bueno, los militares siempre nos llaman civiles, ¿no? Material de guerra, ¿no? Finalizada la guerra, finalizada la guerra. Estas técnicas siguen siendo usadas en el marco empresarial. No, ya está. Entonces, ahí yo no estoy haciendo una copia textual, estoy haciendo un parafraseo, ¿no? Pero para mayor seriedad sobre lo que estoy escribiendo, igual, ¿no? Voy a referencias, insertar cita, taja 2022, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, parafraseado o no, parafraseado o no, porque incluso aquí estamos haciendo referencia, ¿no? Al autor, hand it up. Bien. Entonces, esa es la forma, ¿no? Entonces, aquí podemos continuar, ¿no? Otros autores, ¿no? No sé, ya vamos a poner como Robert Romero, ¿no? Digamos, ¿no? El que habla, ¿no? Este, ha publicado sobre, este, ¿no? Sobre la aplicación. Estos en, en, en sistemas de producción, digamos, ¿no? Es una, o es mi línea de investigación, ¿no? Y así, etcétera. Y, y bueno, colocaremos también la referencia, ¿no? El que se Romero. ¿Qué año he publicado esto? Pues, digamos, el 2020, ¿no? Ya, ustedes ya sabían, ya les he indicado, ¿no? Y así, y así, y así, ¿no? Entonces, ahí está. Esto se los voy a, ya, ok. No, entonces, ahí está, ¿no? Entonces, aquí falta su cita. Eso ya lo vamos a subir. Bien, espero que les haya gustado. El material de este video va a estar en, aquí, a Hola Virtual, en nuestro comerciolibre.net, slash cursos. Y no se olviden de darle like a nuestro fanpage, a nuestro fanpage en Facebook, comerciolibre.net, y nuestro canal, ¿no? De YouTube, el Inge Robert 8780. Bien, espero les haya gustado. Muchas gracias, hasta la próxima.